Hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Gracias por acompañarnos en la presentación de esta emisión matutina de 4RD Noticias. Soy Alex Santiago. En este pues ya mitad de semana, miércoles 24 de febrero. Muchas noticias para compartir en el día de hoy, bien tempranito, para que ustedes junto a nosotros se despierten enterados de todo, ¿eh? A nivel noticioso que acontece en República Dominicana, dándole seguimiento por supuesto al nuevo lote de vacunas que arribaron al país y por supuesto muchas otras informaciones que para hoy les compartiremos. Agradecemos a los que nos escuchan a través de Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para todo el país. Conmigo también RTVD Canal 17, ambos de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. A continuación los titulares para hoy. Bienvenidos. Vicepresidenta Raquel Peña recibe 768.000 vacunas Sinovac provenientes de China. Más de 20.000 trabajadores de la salud han sido inoculados contra el COVID-19. Cámara de Cuentas pospone para este miércoles rueda de prensa para fijar posición acerca de allanamientos. República Dominicana tiene unidad antiterrorista en la frontera. Podría usarla en el rescate de dominicanos secuestrados en Haití. Onamed pronostica lluvias sobre varias localidades del territorio nacional. Haití aplaza el 27 de junio el referéndum para la nueva Constitución. Bien, comenzamos a informar a toda la República Dominicana, a toda nuestra teleaudiencia. Iniciamos con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que recibió la noche de este martes 768.000 vacunas Sinovac procedentes de China. Con estas, pues suman 818.000 vacunas que han llegado al país. Este es el tercer lote de vacunas contra el coronavirus que llega al país. La vicepresidenta Raquel Peña, en compañía del embajador de China, el canciller dominicano y el director del Servicio Regional de Salud, recibieron el cargamento en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Hemos haciendo todos los esfuerzos para recibir la cantidad de dosis necesarias para lo antes posible poder inmunizar a todo el pueblo dominicano. La unidad de estas vacunas son de 20 dólares por unidad de vacunas. Peña informó que desde que inició el plan de vacunación hace una semana hasta el pasado domingo cuantificaron 20.000 vacunados del personal de primera línea. Nosotros vamos a acelerar todo el proceso, ya que habíamos recibido antes de ayer 30.000 de AstraZeneca y otros 768.000, pues podremos entonces abarcar a más personas al mismo tiempo. La verdad es que tenemos que agradecerle lo que ha sido la acogida de todo el personal y médico. Al contrario, estamos viendo, gracias a Dios, satisfacción en cada uno de ellos y tranquilidad. La semana pasada llegaron 20.000 y 30.000 dosis de vacunas Covishel, respectivamente, desde la India. Con estas suman 818.000 dosis de vacunas que han llegado a la República Dominicana. La vicepresidenta anunció que el próximo cargamento de dosis de vacunas llegará el 15 de marzo, aunque se prevé que antes puedan que lleguen otras. Las vacunas son trasladadas al Programa Ampliado de Inmunización para su Conservación. Para 4RD Noticias, Joan Naváez. Seguimos con el tema y es que alrededor de 20.000 personas pertenecientes al sector salud y que han trabajado en la primera línea de la COVID-19 ya se han vacunado en la primera semana de iniciado el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, precisamente. Escuchemos. La noche, en cifra que podían estar todavía, que les faltaba casi 20.000. ¡Claro! La fase se está respetando. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos al tener vacunas es abrir. ¿Aquí cuánto tienen? ¿Abrir? No, solo lo que me decían que la aplicación es una aplicación para el plan de vacunas. Escuchábamos, para aquellos que nos sintonizan por la radio, a la doctora Ibelice Acosta. Ella precisó que a la llegada de las vacunas chinas al país, dan paso, esta vez a la segunda fase del proceso de inmunización. Y continuamos abordando el tema sanitario, y es que asciende a 700 el personal de salud inoculado en el área 6 durante el noveno día de la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 sin reportes, sin reportes hasta el momento de efectos adversos por la aplicación del fármaco, que la verdad la gente tenía un sinnúmero de preguntas, dudas e inquietudes en relación a eso. Pero bueno, conectamos con Geoconda Paulino, quien nos tiene más detalles al respecto. La Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 llegó hacia los centros asistenciales Salvador Begotier y el Santo Socorro, entre otros establecimientos sanitarios públicos y privados del área 6 de salud pública. Dentro de los centros, tanto público como privado, que pertenecen al área 6, iniciamos con Sedimat, Plaza de Salud, Vista del Jardín. En el día de ayer continuamos con el Hospital Jacinto Mañón de los Cirasoles, y hoy estamos aquí en el Gotier y en el Santo Socorro. En centros asistenciales como el Salvador Begotier se inocularon unos 200 calenos en su primer día, mientras que en el Hospital Santo Socorro se inocularon unos 111, con gran entusiasmo de parte de médicos y personal de enfermería. El frito que le da a cualquier ser humano por experimentar algo nuevo, pero la realidad es que es una responsabilidad de uno, y más que uno esté en el área de la salud, hacerlo. No, no sentí nada. Lo normal, a veces a todo ser humano nos da nuestros nervios, pero como vacuna no se sintió nada normal, solamente la sensación del frito al colocarse la vacuna. Durante la jornada de vacunación en los referidos centros médicos, sus autoridades esperan inmunizar a la totalidad de su personal con la vacuna Covichel o AstraZeneca en breve tiempo. Hoy vamos a vacunar a 200 médicos y enfermeras y el personal de salud que está en el área de combate, como son los emergenciólogos, los que están en el área de cuidado intensivo, los médicos que están en el área de cirugía, los de medicina interna, y así seguiremos vacunando mañana todo el personal hasta cubrir la totalidad del personal del hospital. Tenemos en el listado alrededor de 200 personas. ¿Y hoy para cuánto más o menos estuvo? Nosotros tenemos en el listado de hoy 111 personas. Cabe destacar que el Ministerio de Salud Pública reportó en las últimas 24 horas 328 nuevos casos y nuevos decesos para una disminución en la tasa de la positividad diaria y de las últimas cuatro semanas. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. Vamos a cambiar de información. Si usted tiene hijos, atención padres, atención madres. Si tiene hijos en edad que son ya jóvenes, están entrando en el proceso de la juventud, esta noticia va muy de la mano y hay que prestarle atención. Ya que según el más reciente estudio presentado por la UNICEF, producto de la pandemia del COVID-19, uno de cada dos jóvenes, o sea, estamos hablando del 50% de los jóvenes en República Dominicana, no siente motivación alguna para realizar sus actividades diarias. Eso es algo muy preocupante, muy preocupante. Carmen Aibar nos cuenta. El informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, además indica que el 27% de los infantos juveniles en el país tienen ansiedad, mientras que un 15% depresión. En ese sentido, la especialista en salud mental Infarto Juvenil del Hospital Robert Rick Cabral, Suleika Nieves, llamó a las familias a formar alianzas con el objetivo de estar vigilante ante la realidad que hoy viven los niños y adolescentes. Ahora hay servicios de telesalud, hay red, hay servicios. Hoy hemos cambiado el concepto de la salud mental de la República Dominicana, hemos mejorado mucho, entonces se puede conseguir ayuda. Yo creo que ese es el gran mensaje de la alianza. Lo que decía el doctor, volver a la escuela o no volver. Claro, los niños necesitan volver a la escuela. Entonces la escuela, ayudar a que tengan la estructura. Nosotros los profesionales de salud mental están disponibles, hoy más que nunca. Mientras que el también experto en el área, Carlos Polanco, pidió a los padres o tutores a ser tolerantes, ya que según explicó, el confinamiento ha transformado la vida de los niños y jóvenes. Hay una mamá que esté vulnerándole los derechos, ¿con qué? Con agresividad, con ese tema de humillación, comparaciones del uno al otro en el sistema familiar en medio de todo este tema de la cuarentena. Bueno, pues el niño va a reaccionar de esta manera, porque es como cuando a alguien se le acorrala y no tiene cómo escapar. Los expertos hablaron del tema durante el conversatorio de repercusión del COVID-19 en la salud mental infantil juvenil realizado por el Ministerio de Salud Pública a través de su Departamento de Salud Mental. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. En otra información, el Ministerio de Educación saldó al Seguro Médico para Maestros una deuda de más de 351 millones de pesos heredada de la pasada gestión, lo que según el Consejo de la Institución, tenía en quiebra los hospitales del SEMA. Escuchemos al incumbente de la cartera. En serio estamos, tenemos la voluntad institucional de ayudar a que recuperemos el SEMA si hacemos un compromiso serio con eso. Es penoso que 10.000, 11.000 personas que dieron su vida, lo mejor su vida, a la educación no tenga hoy seguridad social. Y tenemos que buscar la manera de cómo solucionamos ese tema. Aunque cueste un poco, hay que resolverlo. Eso no es lo que se merece la comunidad educativa. Ahora, una decisión de relanzar el SEMA tiene que ser una decisión en serio y en firme, con un serio compromiso institucional y político. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, encabezó la reunión del Consejo del SEMA en la que se adoptaron medidas urgentes para recuperar la ARS de los maestros y los hospitales del SEMA, Santo Domingo y también Santiago. Cambiando de tema, la conferencia del Episcopado Dominicano, en su mensaje emitido cada año con motivo de la independencia nacional, reiteró su rechazo total a la corrupción y expresó su deseo de que la indignación contra algunos políticos se vea acompañada por una revisión de vida personal en todos los niveles y en todos los ambientes, para no caer en aquella mala práctica de solo ver la paja en el ojo ajeno. Entienden que la corrupción tiene un sinnúmero de estrategias en donde la Iglesia deploró que ciertamente la difusión de noticias falsas al catalogarlas como un virus que profundizó la carga viral de la pandemia del COVID-19 y originó la búsqueda de un sinnúmero de estrategias para que la forma desesperada e irracional que atentaron contra las medidas sensatas del Ministerio de Salud Pública. Hoy por hoy, la conferencia del Episcopado Dominicano se ha expresado en ese sentido, clamando definitivamente por el bienestar de toda la población. En relación con la declaración de la Procuraduría General de la República sobre su decisión de investigar, en el caso de la compra suspendida de jeringuillas a salud pública, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental valoró una vez más la importancia de la independencia de la justicia de toda influencia política, garantía que reclamaba la sociedad a los comprometidos con una democracia plena y respetuosa de la división de poderes que la caracteriza. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental consideró que con la elección de jueces independientes del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, se ha reiterado el compromiso que se hizo realidad con la designación de magistrados independientes en la Procuraduría General de la República. En otra información, en relación con la declaración de la Procuraduría General de la República sobre su decisión de investigar en el caso de la compra suspendida de jeringuillas a salud pública, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental valoró una vez más la importancia de la independencia de la justicia de toda influencia política, garantía que ciertamente se reclamaba. Y eso es una manera de darnos cuenta de que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental consideró que con la elección de esos jueces independientes se hizo realidad la designación de tales magistrados. En otra información, vamos a cambiar de tema y es que la Cámara de Cuentas pospuso la rueda de prensa que estaba pautada para este martes a las 4 de la tarde y donde los miembros titulares fijarían posición en torno al allanamiento realizado por el Ministerio Público. El director de Comunicaciones, José María de la Cruz, informó que los miembros del Pleno se reunieron con sus abogados para analizar la situación actual de la entidad en torno a las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa. En tanto, Eduardo Jorge Prax, uno de los abogados de los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, informó que realizan investigaciones sobre el accionar durante el allanamiento. Y bueno, vamos a cambiar de información y es que Haití aplazó al 27 de junio el referéndum para la nueva Constitución. Más detalles a continuación en nuestro acostumbrado resumen con las internacionales. El gobierno de Haití anunció el aplazamiento al 27 de junio del referéndum para votar la nueva Constitución que impulsa el presidente Jovenel Moïse, un proyecto que no cuenta con el apoyo de la oposición. El aplazamiento se debe a las exigencias técnicas y logísticas impuestas por la oficina de la ONU en Haití. El candidato de la Organización Política Indígena, Pachacútic, Yacu Pérez, trasladó 16.000 actas electorales que asegura presentan inconsistencias al Consejo Nacional Electoral tras encabezar una nutrida movilización este martes en Quito que transcurrió de forma pacífica. El Senado de Estados Unidos examinó las brechas colosales de seguridad que permitieron el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero en una audiencia en la que los ex responsables de proteger el legislativo achacaron el suceso a fallos de inteligencia. México recibió el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, que comenzará a aplicar esta misma semana según el cronograma de inmunización. El avión que transportó el primer lote con 200.000 dosis del Sputnik V desde el aeropuerto de Moscú aterrizó en Ciudad de México alrededor de las 11 de la noche hora Ciudad de México. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. De regreso al plano local, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, informó este martes que la República Dominicana tiene una unidad antiterrorista en la frontera y si es necesario podrá ser usada en el rescate de los dominicanos en Haití. Manifestó que los organismos de seguridad del Estado están atentos, muy atentos a la situación de los dos técnicos rectados el sábado pasado cuando regresaban de una filmación en Puerto Príncipe. Escuchemos. Nuestro organismo de inteligencia y todo el apoyo de nuestra Fuerza Armada y del Estado Dominicano nos pueda bajar, por decirlo, para identificar, atraer a nuestros ciudadanos sanos y salvos. La unidad nosotros la tenemos lista siempre, en este caso de que sea necesario. Estamos dando sentimientos muy cerca, muy atentos a lo que nos hace. Díaz Morfa expresó que están seguros del esfuerzo que realizan las autoridades haitianas para dar con el paradero de los dos dominicanos. En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de la llegada de los dos dominicanos compañeros de los jóvenes secuestrados que se encontraban en Haití formando parte del equipo de técnicos cinematográficos que realizaban en esa nación trabajos de filmación para una empresa extranjera. En nombre del Mirex, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Yaxel Román, realizó el recibimiento formal de estos criollos en el aeropuerto internacional La Isabela, de quienes omiten sus nombres por razones de seguridad. Román explicó que a su llegada los jóvenes se encuentran en buen estado de salud y fueron conducidos por las autoridades para fines de la investigación correspondiente. El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que el gobierno pronto se referirá a los dominicanos secuestrados en Haití a propósito de la información que les acabábamos de compartir. Veamos más en la siguiente historia. El presidente Luis Abinader dijo que dondequiera que haya un dominicano con problemas, su gobierno lo defenderá. El gobierno está trabajando en esto y va a tener noticias pronto. Lo que ustedes pueden saber es que donde quiera que tenga un problema un dominicano, este gobierno lo va a defender y va a estar detrás de ellos. Este martes, el mandatario cortó la cinta de inauguración de la zona franca hispañola Fritzón, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerra, por un monto de 5.500 millones de pesos de capital haitiano, lugar donde están las instalaciones de velas hispañola. Aquí reiteró su compromiso con la generación de empleos, uno de los principales objetivos de su gobierno. Porque el objetivo de la política económica de este gobierno es crear empleo para los dominicanos y las dominicanas. Cada vez que yo voy y veo ahí todas esas dominicanas y dominicanos trabajándose, ganándose su salario de manera honrada y con eficiencia, pues eso nos hace felices, eso nos pone contentos, esos son objetivos de nuestro gobierno. Asimismo defendió la seguridad jurídica que ofrece el país y reiteró el apoyo del gobierno a estas iniciativas, así como a cualquier inversionista que quiera generar más empleos. Una inauguración como esta es el objetivo de nuestro gobierno, que es la creación de empleos. Y aquí, esta zona franca ya tiene mil nuevos empleos y va a crear 500 más a final de año. Por lo tanto, la familia Bulo, que es los inversionistas, tiene las puertas abiertas, así como cualquier inversionista que quiera crear empleos en la República Dominicana, que hay seguridad jurídica y le vamos a apoyar en todo. La zona franca, la española, en San Antonio de Guerra, generará en lo inmediato 1.500 empleos y prometen lo adelante sumar al país 15.000 empleos, con una producción de la fábrica de vela de 1.3 millones de unidades diarias, que se exportan a 40 destinos, entre ellos Estados Unidos, Centro y Suramérica, Australia y Europa. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Seguimos abordando el tema de los dominicanos técnicos cinematográficos fractados en Haití. Y es que los presidentes de la Sociedad Dominicana de guionistas y directores de cine y de la Sociedad Dominicana, también de artistas, intérpretes de audiovisuales, tanto Robert Cornelio como Jonié Mercedes, respectivamente ambos pidieron a los gobiernos de Haití y República Dominicana trabajar en conjunto para rescatarlos lo más pronto posible a los técnicos dominicanos que fueron secuestrados el pasado sábado en el vecino país. El también actor, Jonié Mercedes, exhortó tanto al presidente como a Jovenel Moïse evitar que le suceda nada malo a los hermanos Michael Enrique y Antonio Gerer Campuzano Félix, ya que es muy preocupante que estén sucediendo cosas como estas tan cerca de nuestro país. Y para hoy miércoles vamos a revisar las condiciones del tiempo y es que un acercamiento de otra débil vaguada ubicada al sureste de la isla estará incidiendo en las condiciones meteorológicas de nuestra área, en donde pues la verdad que Onamed pronostica ciertos lluvascos al combinar con la humedad aportada del viento, el este sureste, chubascos dispersos y aisladas ráfagas de viento en donde pues algunas localidades de las regiones noreste, suroeste, la llanura oriental y la cordillera central. Mientras que para las regiones del país estará el cielo tanto nublado con ocasiones de ráfagas de viento y escasas precipitaciones. Es importante señalar que la Oficina Nacional de Meteorología recomendó a las operaciones de frágiles y pequeñas embarcaciones de la costa atlántica, principalmente desde Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo Engaño, en la provincia de la Alta Gracia, permanecer en puerto, debido a vientos y olas anormales mientras en la costa caribeña navegar con precaución sin aventurarse mar adentro. La institución pronosticó temperaturas agradables durante la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas de montaña y valles del interior del país, típico de la época del año invierno que no se encuentra, mientras durante el día serán ligeramente calurosas, especialmente en áreas urbanas. Bueno, cambiamos de información y es que el gobierno firmó un convenio interinstitucional, un convenio para, digamos que colaborar con varios ministerios, así como también asociaciones y universidades de institutos superiores para otorgar becas, tanto a policías como también a militares, una excelente medida. Nos enteramos más a continuación. Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el Ministerio de Interior y Policía firmó el convenio mediante el cual los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que ostenten los rangos de suboficiales y alistados podrán estudiar con becas que abarcarán el 100% junto a sus hijos y sus cónyuges en las distintas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Es un tiempo nuevo, como digo, porque las universidades están teniendo las instituciones públicas que aspiran a crear más y mejores oportunidades para las personas que sirven a la sociedad, desde la policía, desde las Fuerzas Armadas, y para que estas instituciones sean mejores desarrollando su talento. Estamos entendiendo todas las oportunidades posibles para todos los dominicanos y dominicanas, en todos los ámbitos y en todas las áreas. Esta iniciativa se enmarca dentro de los planes que ejecuta la institución en procura de mejorar las condiciones de vida de los agentes, como lo ha propuesto el presidente Abinader, señaló el ministro de Interior y Policía. El reciente acuerdo se contempla una serie de beneficios en favor de los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, la siguiente, todas las universidades miembros ofrecerán un mínimo de 10 becas completas anuales en las distintas instituciones de educación superior a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Además, con este acuerdo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ofrecerá un beneficio mensual de 5 mil pesos a los estudiantes que cursen estudios en las universidades públicas. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Seguimos en el plano educativo. Miren, les cuento que FAPRO-WAS recibe por fin una propuesta de aumento de un 10% por parte de la MESIT y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Era un reclamo. Habían solicitado un 40%, pero llegaron a un acuerdo satisfactorio. Les contamos a continuación la siguiente historia. ...de la UAS, Emma Polanco y el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, se reunieron a puertas cerradas para plantear un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que la docencia pueda iniciar sin más dificultades. En dicho encuentro, Emma Polanco y García Fermín firmaron el acuerdo de un 10% retroactivo al presente mes de febrero como aumento para los docentes. Sin embargo, Werner Comera, presidente de FAPRO-WAS, no la firmó. Hemos firmado este acuerdo al que hemos llegado. ¿Cuál ha sido el acuerdo? Un 10% de aumento con retroactividad a partir del mes de febrero de este año para todos los profesores, profesoras, empleados, empleadas tanto activos como jubilados. La Universidad Autónoma de Santo Domingo haciendo un gran esfuerzo para que nos podamos entender y sin ningún tipo de tropiezo nuestros alumnos puedan recibir su docencia. Es una voluntad del señor presidente de que se buscara una salida honorable para las partes, como lo hemos logrado en este momento, y que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo más rápidamente posible, reinicie sus labores académicas para bien del país, para bien de los alumnos y alumnas de esta Universidad Primada de América. FAPRO-WAS tomó la propuesta y asumió llevarla a su gremio para entonces el día de mañana convocar a Asamblea General, informó Luis Pérez, relacionista público de la Academia. Añadió además que el ministro Fermín tramitará un aumento de salario para los docentes administrativos y jubilados de la institución. Para 4R de Noticias, Diana Carreras. Y las actividades para hoy en nuestra agenda del día, para enterarnos de cómo andará el país en cuanto a actividades, les cuento que a las 9 de la mañana, una ofrenda floral por parte del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES en el altar de la patria. Todo esto producto del mes patrio en el que nos encontramos y sobre todo que nos abocamos al 177 aniversario de nuestra independencia este próximo sábado. También a las 9 de la mañana, un acuerdo en el Ministerio de Economía y Planificación junto a compras públicas en sus oficinas gubernamentales. A las 9.30 de la mañana, una rueda de prensa donde nos invita el Ministerio de Medio Ambiente en su sede, ahí en la avenida Luperón. Y a las 9.30 igual, una rueda de prensa de la Cooperativa de Maestros Copnama en el ensanche Miraflores. De esta forma llegamos al final de esta emisión matutina de 4R de Noticias. Gracias por habernos acompañado. Soy Alex Santiago y les invito a continuar con nuestra programación. Nos conectamos a las 12.30 en la emisión vespertina. Por lo pronto, un fuerte abrazo. Recuerde que hacer el bien siempre hace bien. Hasta entonces, feliz resto del día.